¿Cómo te llamas? ¿Moto? ¿Atrás? ¿Está bien? ¿Para acá, para acá? Bueno, Julio, aquí a tu derecha, nuevo grupo para la directiva de Dioses. Primero preguntarte cómo tomas este desafío de un grupo tan grande como te repite. Y después, ¿cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo y a introducción dos sabiendo que en el cuarto plazo te habrás enterado seguramente por los miembros de la gente que dependiendo de sortear algunos temas económicos por todo al lado del tema de esfuerzos y demás? Por eso te divido en todos. ¿Cuáles son tus objetivos en el cuarto plazo de este año y acá el otro plazo que en el que te iba a hacer ya a fin de tu contrato? Bueno, primero, la verdad que estoy muy contento por esta posibilidad. Yo se le decía a la gente del grupo que uno siempre se ilusiona con los proyectos y en este caso también por una institución a la cual estoy viniendo. Para mí hay cositas muy importantes a la hora de tomar decisiones. Una de las más importantes es el sentir y la verdad que la idiosincrasia institucional y la manera de sentir y ver el fútbol que uno tiene la verdad que está muy empalentado. Eso es la verdad que hace que la ilusión sea más grande. Después, en cuanto a los objetivos más importantes, por lo menos en el cuarto plazo, mi objetivo y el del cuerpo técnico es lograr una idea de juego, un estilo visible, que la gente se sienta identificado, que el mundo independiente esté cómodo con cómo juega el equipo y de qué manera, y lograr tener un equipo competitivo. Un equipo que compita todo el partido, en todas las canchas, que se haga cómodo de la misma manera, con actitud, con seriedad, representando y sabiendo la camiseta que llevamos fuera. Esos son los objetivos más importantes y realmente son los primeros en los cuales yo me enfoco. No me enfoco en los de largo plazo, porque esos vendrán por consecuencia de los primeros. Julio, ¿qué tal? Estamos viendo las 10 fotos. ¿En qué ha visto el ente y el ente? No, no el campo, porque no es el ente y el ente, pero ¿qué ha visto el video? En los más grandes, en los más chicos, si ya tenés un cuadrado de que toda gente nos preguntó más, pero no es el ente, es que se tiene la cosa que no. Mirá, nosotros, para mí el asumir el compromiso de tomar una institución, ser el entrenador de una institución, demanda un análisis profundo de la plantilla, de la infraestructura del equipo, de la idiosincrasia, de la idea, son muchos los puntos que hay que tener en cuenta. Cuando nosotros, nos llega la propuesta del independiente, lo primero que hicimos, es analizar todos los partidos de la temporada del equipo. Cuando uno hace el análisis de los partidos de la temporada, no lo hace pensando en el colectivo, ¿por qué? Porque eso no se va a ver reflejado. Sí, en el aspecto individual de cada uno de los futbolistas. Y luego de eso, lo que hacemos es un estudio más individualizado de cada uno de los futbolistas. Yo creo que independiente tiene potencial para la idea que uno tiene, para la idea que uno quiere, y sí que tenemos que reforzarnos en algunas posiciones para que la idea realmente se pueda ver complejada. Pero sí creo que son tres o cuatro puntitos a tocar y que bueno, después sí que jugadores, como son cuestiones que sí las tendremos que hablar en privado con la gente del club para poder reforzarnos de una manera adecuada y poder darle esa identidad que uno dice y que uno quiera el equipo. Julio, buen día. Estamos aquí para Radio La Red. Cuando algo te preguntaban a los colegas en la chana que dice los dirigentes, ¿reprometieron que el club va a poder hacer un mercado de pases en el primer lugar y en el segundo lugar va muy bien con tocar y de vos, de tu trabajo, o no va a ser el problema de los colegas independientes de hoy en este proceso de cargas? Mira, la primera me hubiera preferido que se la preguntes a él. ¿Cuál es la pregunta? Porque escucha, pero es una pregunta, a mí me dené dos que van a estar más capacitados para poder responderte a él. Pero igual te la voy a responder, yo cuando cuando me junté con ellos, ellos me dijeron que te, a ver, que es imposible que me den una certeza de que la situación se va a poder resolver para poder tener un mercado de pases. Lo que sí me dijeron que tenían todo el compromiso y que iban a hacer lo posible y lo imposible para poder solucionar y que haya un mercado de pases. A lo cual, mi respuesta fue, ojalá así sea, porque uno va a haber plasmado y el hincha y ellos y todos vamos a haber plasmado algo más lindo de lo que realmente uno planifica. Pero si eso no es, si eso no se puede llevar a cabo, va a encontrar en el entrenador alguien que le va a poner el pecho de la situación y que se va a hacer cargo obviamente en conjunto con ellos que son los dirigentes. La verdad que es eso, si se puede, ojalá, así sea y bienvenido sea y si no, estoy dispuesto y totalmente capacitado para ponerle el pecho a la situación. Y sí, y en cuanto a lo Hugo, en realidad tuve las charlas por teléfono y fueron mensajes. ¿Por qué? Porque realmente yo soy muy despetuoso de respetar los procesos y de que hasta que uno no firma, hasta que no se hacen las cosas, hay que estar alejado, hay que mantenerse, hay que visualizar las cosas pero no entrometerse. Y la verdad que se lo dije también a ellos, yo creo que por Hugo por conocer la persona que es y el tipo de trayectoria que tiene y cómo se ha manejado en el fútbol en todos estos años va a ser muy breve y va a ser muy fluido el feeling porque la verdad que es con solo verlo, con solo escucharlo yo sé que las cosas van a fluir y la verdad que es algo que a mí me alegra mucho que Hugo esté en institución y que también es una de las cosas por las cuales uno dice che, es que el club aparte de todo lo que antes invita porque sé que con Hugo vamos a procurar muchas cosas y luego vamos a poder hacer cosas en un punto que van a ser por el bien de la institución que es lo más importante. ¿Cuánto tardaste en tomar la decisión? a ver en realidad cuando yo me fui de defensa la verdad que estaba con ganas de poder reestructurar todo lo que era el trabajo de nuestro cuerpo técnico poder mejorar algunas cositas de lo que era la estructura del cuerpo técnico búsqueda de nuevas situaciones análisis de qué se había hecho bien y qué no habíamos hecho las cosas tan bien cómo poder mejorarlas cómo buscar herramientas para enriquecer la metodología del trabajo ahí me habían planteado en algún momento algo pero la verdad que yo no estaba capacitado para poder analizar la situación porque yo lo que les dije antes para mí no es decir sí es independiente hay que tener un compromiso y hay que realizar un análisis al mismo tiempo que estuve haciendo eso es que empezamos a buscar todos los partidos de la temporada independiente analizar los partidos vuelvo a repetir no para ver cómo jugaba independiente sino para analizar las cuestiones individuales del equipo y si nosotros como cuerpo técnico podíamos ayudar a potenciar esas individualidades y si también podían ayudar a la idea del cuerpo la verdad que nos llevó a hacer el análisis unos 20 25 días un poquito más un poquito menos pero con el cuerpo técnico hemos trabajado mucho en eso para poder decir sí mira la verdad que tenemos la herramienta no solo hicimos de lo que es la inferior de lo que es la primera sino que también nos adentramos un poquito de lo que eran las inferiores para ver si estaba la posibilidad o no así que bueno un poco la verdad que nos llevó un par de días más de lo que nosotros hubiéramos pretendido pero bueno un poco es eso y me parece que es el compromiso que requiere cuando uno tiene que tomar la decisión ¿sí? La primera pregunta es para el presidente Guitetti de qué posiciones y qué posibilidades reales hay de poder levantar las decisiones y poder incorporar y después la pregunta para el señor Bacari tiene que ver con en estos últimos años han venido muchos técnicos quizás con un aval importante muy similar al suyo Bacari con el buen trabajo con los equipos y quizás aquí han fracasado en el caso de CACES Eduardo Míguez etcétera la pregunta con cuál es si más allá de confiar en su método futurístico y en su cuerpo técnico de trabajo si usted cree que está capacitado y a ver si puede soportar la presión que genere el equipo tan grande el hombre de gente gracias bueno si fuera que yo tengo que decir ahora dentro de 10 minutos como decimos siempre nosotros vamos de enfrente hoy no no podemos levantar las decisiones ahora como hoy decía Junio que se lo dijimos a él y a todo el cuerpo técnico primer día estamos haciendo enorme esfuerzo para poder hacerlo creemos que podemos hacerlo confiamos en que vamos a tener la posibilidad son negociaciones complejas pero que nosotros vemos luz al final del punto pero quiero ser claro hoy no la podríamos ganar mirá la respuesta que me hiciste la verdad que es muy larga yo algo la pregunta a los 18 años empecé a estudiar educación física con el objetivo de ser entrenador luego como la verdad que lo que me daba la carrera de educación física en ese momento no me llenaba a todo lo que yo necesitaba para poder ser entrenador porque me quedaba corto en la búsqueda de conocimiento decidí hacer muchos cursos de preparación física de de estructurado del fútbol infantil y abrir entrenamientos investigar búsqueda constante que podrían lograr miles y miles de cursos tuve la posibilidad y la suerte de conocer a para mí dos muy grandes entrenadores que me ayudaron muchísimo en mi formación como Bielsa y y y después te puedo llegar a decir que en mi en mi en mi transcurso de carrera futbolística yo como como entrenador que empecé a los 18 años si entrenando a un grupo de chicos en el club de mi pueblo pero con el sueño de ser entrenador de primera división y jamás jamás en todo ese proyecto dejé de prepararme para hacer lo que hago y prepararme es prepararme búsqueda intensiva de poder mejorar todos los días lo que hago comencé analizando todos los equipos de Bielsa absolutamente todos los partidos de selección de de Newes consiguiendo los videos ver qué es lo que me gustaba y qué es lo que no me gustaba cómo lo podía apropiar cómo lo podía revolucionar miré todos los partidos de la selección de de Bilardo todos los partidos de la selección de Menotti todos los partidos de la selección de Bielsa analicé Guardiola analicé 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 4 o 5 temporadas de los diferentes entrenadores de laxas en cuanto a la preparación ha sido muy grande muy amplia y todavía continúa porque por ejemplo el año pasado en la búsqueda de defensa y justicia de mejorar las transiciones ofensivas me miré todas las las transiciones ofensivas del Liverpool y encontré cosas que no había encontrado antes y seguramente continúen en la evolución y te diga voy a seguir evolucionando porque para mí esto no tiene un techo para mí esto es evolución continua y los futbolistas te ayudan a evolucionar y te ayudan a evolucionar porque no es lo mismo el plantel de defensa y justicia que el plantel independiente entonces yo tengo que buscar mi ideología mi estilo y ahora adaptarme a los futbolistas de independiente y en el transcurso seguir intentando mejorar en conjunto con ellos porque es la única manera que yo veo si no para mí el día que se acabe esto de decir estás capacitado me preparé toda la vida para esto pero me tengo que seguir preparando toda la vida para los nuevos desafíos día a día porque como yo siempre digo en esta profesión se trabaja con personas con humanos y el día de mañana yo me voy a encontrar frente de un futbolista y me va a decir algo que me va a hacer desplantear muchas veces todo lo que yo pensaba antes y en base a eso que hago de nuevo si lo único que sé que cada vez que me paro delante de un futbolista tengo las herramientas necesarias para decirle es esto por esto por esto y por esto nunca nunca me pasó y de no tener los argumentos para y eso es producto de que uno se preparó para y en cuanto a asumir la presión eso es lo que me encanta me encanta me encanta la presión de una de las cosas que le dije a los chicos ¿por qué independiente? ¿y por qué no otra? porque hubieron muchas propuestas porque está con la sangre y eso a mí me encanta eso yo lo disfruto la preparación para mí es constante no termina nunca en el entrenador y probablemente el otro a lo mejor sí en mí como soy yo es mi manera de ver las cosas y decir ¿por qué hice esto? si yo le busqué esto y esto pero pará porque después uh mirá que salió esto que también lo podíamos haber hecho bueno a ver vamos ¿cómo lo puedo incorporar? ¿de qué manera? si se estable con el cuerpo técnico y decir che mirá que esto es bueno y no lo pensamos antes pero los futbolistas lo hicieron en el campo entonces bueno a ver por qué ¿cómo lo incorporamos? vamos incorporando vamos a buscar en la vuelta para mí es constante la verdad que es espero que pase porque me molesta a mí a lo mejor ustedes no pero les pido el informe mirá yo en realidad trabajé en la primera etapa en Vélez como entrenador solo y la verdad que me tocó asumir en un interinato y a mí me tocó en ese momento cuando eran muchos chicos ¿sí? en ese momento yo puse a muchos chicos porque estaba convencido que era el momento indicado para hacerlo después me di cuenta que con algunos había errado y que por ahí el momento no había sido el correcto pero mi decisión de acompañarlos y de y de de darles herramientas en el crecimiento en ese momento le he con algunos con otros no también eso me hizo aprender que muchas veces no es poner por poner a un futbolista de inferiores sino que hay que brindar hay que darle herramientas hay que contenerlos hay que prepararlos hay que buscarle el entorno correcto para ¿por qué? porque es cierto lo que vos decís independiente necesita sacar futbolistas de inferiores para poder venderlos pero si nosotros apuramos el camino y quemamos procesos probablemente ese futbolista que tenía potencial de llegar acá lo hagamos llegar acá entonces si es algo que la institución debe proyectar si es algo que tendremos con Hugo de decir bueno vamos por este camino vamos a empezar a pero no es hacer locuras no es poner por poner tenemos que buscar las herramientas para que los chicos puedan llegar a primera o los procesos ya cumplidos los procesos inferiores es decir bueno es esta herramienta la tuviste esto bueno ahora necesitas que tenga tanto tiempo de entrenamiento con primera que se adapte al grupo que se adapte a la presión institucional y ahí sí decir bueno este es el momento hay que buscar para mí es una búsqueda personal es decir vamos en camino a que este chico que nosotros proyectamos que llegue juegue en primera y proyectamos ocho meses con el mundo pero después en el camino veremos que no para que estos ocho meses este pibe saltó todo esto entonces son cinco para que acá se frenó por diferentes motivos y van a ser quince lo importante es ponerlo en el momento justo no ponerlo por ponerlo y eso es una búsqueda incesante y un trabajo coordinado con lo que van a hacer las juveniles para decir en este momento se puede suena muy lindo que allí mañana lo vamos a poner para mí es ponerlos en el momento justo y ponerlo en el momento indicado Julio Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes más en la vida como para para los ciudadanos estábamos en vivo preguntarle si la firma de este contrato en el momento que cae en este parámetro cae como en un momento más firme y especial ¿no? de trabajar con tranquilidad y de inculcar todos esos valores para fortalecer a ser un ambiente competitivo que está en el segundo semestre A ver yo te hablo de gusto personal a mí me gusta empezar la victoria de cero es algo que que me parece que es que es más adecuado que es el momento cuando uno tiene una pretemporada si bien no es larga pero es el momento de inculcar las ideas básicas y las ideas más importantes de la ideología del juego más allá que después lo que hablamos los futbolistas que van poniendo su tronda y en ese ida y vuelta que vamos teniendo con los futbolistas se puede ir aumentando o mejorando ¿no? pero un poco es a mí me gustan las cosas ordenadas me gustan las cosas bien armadas bien organizadas bien planificadas entonces yo creo que sí es lo correcto Julio aquí Franco y Plana de Antofobia buen día Cotito ¿qué obviente convención que era el momento de llegar al independiente teniendo en cuenta que vos mismo dijiste que te querías tomar un tiempo para perfeccionar tu trabajo? la verdad que quién no no tiene no tiene alguien que me haya influido mirá yo siempre cuando me surgen este tipo de posibilidades de analizar la propuesta lo primero que hago es eso analizar el equipo analizar la institución la infraestructura charlarlo primero con con mi seno familiar ¿sí? porque la verdad que siempre para mí es muy importante las las primeras sensaciones de lo que puede ser en este caso mi señor y mis hijos que son con quien yo hablo más allá que uno tenga 8 años y el otro tenga 6 y luego en ese análisis ya más racional de la búsqueda de es esto qué jugadores tenemos podemos lograr o podemos ayudar independientes podemos en esta institución con los futbolistas que tenemos con la infraestructura que tenemos hacer lo que nosotros deseamos porque también yo sé que puedo fracasar al primer día si las herramientas no son las que yo necesito ¿sí? y la verdad que después en ese camino fue muy muy largo después empiezo a charlarlo con los muchachos del cuerpo técnico y digo mirá es esto es esto es esto es lo que uno ve es esto ¿qué opinan ustedes? es una una decisión en conjunto siempre la decisión la toma el entrenador a última a última medida pero la verdad es que si vos decís ¿quién? nadie tiene mucho de sentimiento tiene mucho del aspecto personal y en el análisis que uno hace de ver que lo que uno quiere lo puede ver traslado de cabo ¿qué mensaje le puede mandar a la gente independiente en el comienzo de este nuevo ciclo de este nuevo proceso? la verdad que para la gente mucho no hay para decir sí que se van a encontrar con un entrenador que en la idea y en el mensaje transparente que siempre dice lo que piensa y lo que siente y y que la verdad que vamos vamos a buscar como objetivo inmediato ese estilo de juego que que uno que uno tiene que uno pretende de ser protagonista en todas las canchas a través del balón de ser un equipo que maneje las cuatro facetas del juego el ataque la defensa las transiciones y el juego y el juego de balón parado y la verdad que lo más importante que yo siempre tengo para para permitir en todo lado que es mucho trabajo mucho trabajo mucho compromiso y mucha seriedad y transparencia en el mensaje que son las cosas que nos caracterizan como cuerpo técnico y decirles que estamos muy contentos de estar en esta institución y que vamos a hacer todo lo posible para que ellos también se sientan contentos de que nosotros estemos en la vida a tu derecho mi pregunta la primera va para vos y la segunda para cualquiera de no ser Dani o Néstor la que lo quiera responder para vos Julio preguntarte ¿qué rol a partir de este análisis que nos contaste hiciste en el pendiente ¿qué rol van a apuntar los grandes? Marcón, Cuello, Rae, Lazo, Fede el nombre que vos quieras poner de los grandes y para Dani o para Néstor ¿cuál es el estado de las situaciones del contrato de Rae cuando proyectan que se podía llegar a firmar su renovación? Muchas gracias. Primero responde usted. Estamos en eso, estamos en eso, somos muy optimistas, estamos trabajando, decidimos tanto nosotros como Rodrigo abocarnos a este cierre, a este intervalo que viene ahora pero estamos bien seguramente en las próximas semanas vamos a estar avanzando. La verdad que a ver, no tienen cuanto a los mayores y los menores yo no hago una diferenciación, para mí todos los futbolistas que hoy tienen y tienen la institución son patrimonio de la institución, absolutamente todos y hay que valorarlos a todos de la misma manera, por eso yo no haría una diferencia entre el rol entre los grandes y los chicos todos todos en conjunto tienen que sumar para el crecimiento institucional, todos en conjunto tenemos que sumar para lograr esa identidad futbolística que uno preste como entrenador y que la institución tiene como objetivo. Sí, la experiencia de ellos va a ser importante a la hora de asumir compromisos y de trasladárselo también a los más pequeños, pero yo no haría la diferencia entre los más grandes y los más chicos, todos los futbolistas que están hoy en la institución son patrimonio y el independiente no puede darse el lujo de hacer esa diferenciación. Tanto los grandes como los medianos y como los chicos tenemos que incolumnarnos detrás de un objetivo que es hacer que independiente tenga ese estilo, esa idea de juego que haga que los hinchas identifiquen con el equipo. No, por favor. No, no he tenido contacto con ningún futbolista. La verdad que es algo que yo particularmente creo que no correspondía. Como les dije antes, estaba Hugo trabajando con el equipo en este proceso y la verdad que a mí me parece que lo más correcto cuando así sucede es que los protagonistas que eran en este momento Hugo y los futbolistas estén enfocados y realmente vendidos en algo que es una historia institucional que es algo muy importante y la verdad que no he tenido contacto con nadie y no creo que tenga contacto con algún futbolista hasta el día que se presente en la pretemporánea. Julio, acá Buenas tardes independientes de la gente de Lucas para la profesión para la vida de ella. No te veo. Ah, perdón. Acá. Te preguntaron mucho durante esta conferencia de prensa sobre los juveniles independientes. Ayer la gente nuevamente por segundo partido consecutivo local lanzó a los pibes si eso te da tranquilidad para darle las herramientas de la que vos hablás y en este caso de las herramientas y los contextos ¿qué tan importante es para vos un cuerpo técnico que la división reserva mantenga un hilo conductor por lo que quiere realizar la primera división? Muchas gracias. Mirá, la verdad que la gente haya cantado vamos vamos los pibes la verdad que a mí muchos no me no me afecta ni a favor ni en contra porque más allá de lo que la gente quiere lo que uno como entrenador tiene que tener es la sensatez de tomar la decisión correcta que va apuntado a lo que hablábamos antes o sea uno tiene que tener conciencia por la realidad institucional que tenemos que promocionar a los juveniles porque van a ser el verdadero sustento económico de institución del futuro y lo que más queremos es que los chicos de institución sean los que pueden el primero pero lo que debemos hacer es tener compromiso con la institución y también compromiso con los chicos y decirles van a jugar en el momento que estén para jugar en el momento que esté la madurez para que ustedes puedan jugar entonces la verdad que más allá de que la gente esté en columna la deuda del mensaje de los chicos nosotros tenemos que tener la sensatez necesaria para poner a los chicos en el momento de actuar sí sabiendo de que el proyecto debería apuntar a poner a los chicos porque son el sustento y después mire yo yo siempre digo lo mismo yo siempre digo lo mismo en las instituciones se le da mucho valor a la primera división porque son la cara visible pero lo más importante de las instituciones deberían ser las inferiores y no hablo de la reserva hablo de los más chiquititos cuando uno busca y tiene un grupo de scouting de buscadores ese debería ser el primer eslabón cuando los chicos tienen 8 9 y 10 años ¿por qué? porque es ahí donde se busca el ADN de juego de la institución los 8 años donde el captador sale y va a un barrio va a un club de barrio va a un club de pueblo como en mi club en Atlético Paz el máximo pasa también y dice a ver ¿cuál es de estos el que tiene el ADN que corresponde para mi club para mi idea de juego? ¿se entiende? entonces lo ideal sería partir de ahí pero no para el proyecto Julio Bacari porque el proyecto Julio Bacari termina en un año año y medio ojalá sea mucho más pero nunca se sabe entonces la idea debería empezar ahí eso sería lo importante no para Julio Bacari sino para Independiente para el equipo que sea ¿sí? a los 8 años y el grupo ese de scouting de buscadores como lo quieran llamar que salgan y que vean para Independiente necesitamos ese chiquitín ese atornante que que gafetea y no le interesa el contento que se que se adecua al modelo de juego no importa si les incluyó que ganan o pierden en ese momento sino que se buscó la ley pero eso es un ideal que lleva mucho tiempo de trabajo que lleva probablemente 10 años 15 años Julio Bacari no lo ha hecho no lo va a ver si hago la pena no lo ha hecho